Muy buenas, soy Serracan88, tu streamer, suscreo de confianza y bienvenidos a nuevo directo del canal directo de The Last of Us, parte 2, capítulo número 14. Recordar que en el último episodio revivimos un momento del pasado entre Ellie y Joel, en el que Ellie estaba con la mosca detrás de la oreja, por la famosa cura por la pandemia. Y Joel la mintió descaradamente. Y después de hacer ese recortatorio, nos pusimos en marcha para buscar, seguir buscando a los asesinos de Joel. Vamos allá. Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! Siente su amor. ¿Qué coño? Gracias. 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 Muy bien. Ahora pregunta. Gracias. 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 ¿Cómo hago para pasar allí? Amigos, espérate. Amigos, espérate. Amigos, espérate. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¿Qué tenemos? Gracias. Joder. Vamos allá. 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 La cuarentena. A ver. 24. Voy a seguir investigando la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Joder! ¡No vamos a volver! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero qué coño! ¡Joder! ¡Susto! ¡No! 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 ¡Ah, mierda! He de entrar ahí. Muy bien. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, por qué nada! ¡Qué lista, Eli! Vale. Ahí está el hospital. ¡Ah, joder! Creí que era más cerca. ¡Ah, mierda! 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 ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mierda! Ah! ¡Ah! Ah... Ah, mierda! Ah, mierda! ¡Ah! Ah, mierda! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Hay que llegar hasta la calle. 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 Gracias. ¡Qué ganas de largarme! Venga, va, que ya estamos fuera. Muy bien. ¿Dónde coño he acabado? ¿Dónde coño he acabado? Vale, estás aquí y el hospital allí se ataja por el parque. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí en el siguiente episodio, más y mejor, y como ya sabéis todos los capítulos suben al canal de YouTube de Saranacar88 de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde, dadle a like, suscribiros en YouTube, dadle a seguir en Twitch y como siempre decimos para terminar, aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy, y si no te gusta mi canto, he venido, me voy, nos vamos, pero volveremos, adiós.